¿Qué tal amigos de las redes sociales? Muy buenos días, bienvenidos, vaya arrancamos una semana de mucha efervescencia política porque toma protesta Huacho, toma protesta Claudio Schimann esta semana. Así que abrimos estas ventanas de comunicación digitales, los canales por supuesto de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Las noticias del día de hoy, Información Nacional, Acapulco revive la pesadilla de la desesperación tras el paso del devastador huracán Yom. No hay agua, no hay alimentos, hay desesperación. Noticia Internacional se eleva a 105 muertos y 359 heridos en el último día por los bombardeos de Israel en el Íbano. Información local, hoy es la ceremonia de toma de protesta de Joaquín Díaz Mena como gobernador constitucional del estado de Yucatán y al primer minuto de mañana toma posición del Palacio de Gobierno. En lo más importante esta mañana de la información meteorológica, estemos atentos, hay una extrema vigilancia, monitoreo por una posible formación ciclónica que de alguna forma representa una amenaza. Está a unos 1,150 kilómetros al sureste del estado de Yucatán. Hay que mantenerlo vigilado. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un enorme placer saludarles esta mañana. Hoy el calendario nos informa que estamos en el día lunes 30 de septiembre. Vamos transitando en el día 274. Faltan 92 días para decir adiós a este 2024. Hoy lunes te deseo que tengamos una jornada de grandes aventuras. Vamos de lleno a la información meteorológica porque hay noticias importantes. Señoras y señores, muy atentos a la información y los reportes meteorológicos porque hay una nueva amenaza de un ciclón tropical que continúa bajo estrecha vigilancia por la posible evolución y trayectoria con dirección al oriente del estado de Yucatán. Protección Civil del Gobierno del Estado ha informado que independientemente de su posible desarrollo, sí se esperan lluvias intensas esta semana, del 3 al 5 de octubre, en todo el estado de Yucatán. Inicialmente en los municipios del oriente del estado y gradualmente en los municipios costeros y del noroeste del sueste mexicano. Actualmente, esta amenaza, este potencial para desarrollo ciclónico es de un 40% a siete días. Las autoridades meteorológicas también nos advierten que es importante estar muy pendientes de los reportes que pueda emitir esta misma semana la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil. Así que, atentos y alertas. Vamos a la información nacional. Está aumentando la estadística de muertes en Guerrero al elevarse a 23 víctimas tras este paso del huracán John, que ha dejado una estela de destrucción de nueva cuenta en Acapulco. Cuantiosos daños en vivienda, hay edificios colapsados, existen vehículos sumergidos, calles destruidas, inundadas y negocios saqueados. Son la situación de emergencia, son otra de las afectaciones que ha dejado este paso del huracán y que revive la pesadilla de lo que fue el huracán Otis hace ya casi un año. Los habitantes hoy están señalando que el poblado está completamente incomunicado porque los puentes para ingresar han colapsado y reportan que no tienen víveres, no hay alimentos, no hay agua. Hay una situación de emergencia para poder sobrevivir. Además de los hogares damnificados por este huracán John, algunos turistas se quedaron también atrapados, parados en esta entidad, ante lo cual el secretario de Turismo de Guerrero aseguró que de forma inmediata se están habilitando algunas salidas humanitarias para poder abandonar este puerto colapsado y que hoy vive de nueva cuenta una de sus peores pesadillas. Vamos al terreno de la información local. Bueno, pues hoy será la ceremonia solemne de la toma de protesta constitucional ante el Congreso del Estado de Yucatán del gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Será una ceremonia solemne importante esta noche. El próximo mandatario estatal ha informado que a las 11 de la noche, hoy comenzará esta ceremonia solemne, finalmente en un escenario que fungirá como un recinto legislativo justo en el corazón de la capital del Estado, donde los yucatecos podrán acompañar al próximo gobernador electo. Finalmente también anunció que al término de esta ceremonia va a dar un mensaje importante al pueblo de Yucatán, el primero como gobernador constitucional, y será desde el Palacio de Gobierno, la primera vez que entre ya como gobernador. Joaquín Díaz Mena también ha informado que para mañana martes su primera actividad en la agenda es viajar a la Ciudad de México para acompañar a Claudia Schimbach en esta importante también ceremonia donde rendirá protesta constitucional como presidenta de México, ha informado finalmente el gabinete de Joaquín Díaz Mena. En el terreno de la información internacional de esta mañana de lunes, más de 100 personas han muerto y otras 359 han resultado heridas en las últimas 24 horas por las campañas de bombardeos de Israel contra diferentes puntos del sur y del este de Líbaro. Hay una situación de emergencia, por supuesto, en la que se vive. Israel continuó con su intensa campaña de bombardeos iniciando desde hace ya una semana contra los principales bastiones de Hésbora en el sur y el este de Líbano y en otras áreas más hacia el norte de esta capital que no habían sido de alguna forma blancos estos ataques por parte de Israel que hoy pues se han ensañado en estar destruyendo estos puntos. Alrededor de un millón de personas, según los últimos reportes, han abandonado sus hogares en los últimos días en el Líbano debido a estas intensas, severas campañas de ataques, según confirmó el gobierno libanés, quien lleva pidiendo una tregua paz en Gaza y en el Líbano ya desde hace ocho meses. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes para iniciar juntos esta semana, bien informados. El decreto del día de hoy no existe la culpa por seguir intentándolo, resurge una vez más. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la oportunidad de saludarles, informarles, invitarles a que mantenamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Lunes, arrancamos semana. Ánimo, muy buenos días.